Bienvenidos al video de otra semana. Mi nombre es Amar Gimraoui. Yo soy su agente de bienes raíces y manejador de propiedades aquí en Orlando, Florida. Hoy voy a compartir con ustedes el resumen del mercado. Vamos a estar hablando sobre las ventas y alquileres. La data es del condado de Orange, Seminole, Osceola, Volusia y Lake. Y la fecha es del 10 de enero hasta el 17 de enero del 2022. Comencemos con las ventas. En la pasada semana tuvimos un total de 835 nuevos listados. Aún está debajo del promedio del año pasado, que fueron 898, pero está un poco más alto de lo que fue la semana pasada. Un total de 1,465 propiedades están pendientes o que estaban bajo contrato de venta. Se vendieron un total de 1,018 propiedades en la pasada semana. Un poco por debajo del promedio del año pasado, pero nada significativo de lo cual debemos estar preocupados. En términos de propiedades que fueron retiradas del mercado, 251 propiedades fueron sacadas del mercado de venta comparado con 308 que fue el año pasado. 250 propiedades volvieron a entrar al mercado de venta. En términos de precio de venta, 238 propiedades tuvieron que reducir su precio de venta. Esto está bien por debajo de los 390 que fue el promedio del año pasado. En términos de incremento de precio, 193 propiedades pudieron incrementar su precio de venta. De nuevo, es un poco más alto que los 180 que fue el año pasado. Vamos a ver sobre los alquileres. En la pasada semana tuvimos un total de 220 nuevos listados. 191 listados están pendientes o que están procesando una aplicación. Se alquilaron un total de 246 propiedades, un gran incremento comparado con los 200 que fue el promedio del año pasado. 77 propiedades fueron removidos del mercado de alquiler. 33 propiedades volvieron a entrar al mercado de alquiler. En términos de precio de alquiler, 107 propiedades tuvieron que reducir su precio de alquiler. Eso está un poco más alto que el año pasado, pero de nuevo, estamos en temporada de comienzo de año. Y típicamente los precios tienden a ser un poco más bajitos comparado con el resto del año. En términos de incremento de precio, 31 propiedades pudieron incrementar su precio de alquiler. Aquí vemos un incremento de lo que fue el promedio del año pasado. De nuevo, esto es un poco fuera de lo común para esta época, pero tampoco está tan alto si lo comparamos con el 2021. Esto concluye el resumen de esta semana. Espero que hayan disfrutado del video. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!